Yo quiero hacer un reconocimiento al señor gobernador del departamento que nos ha ayudado en la mediación, a las autoridades locales, al ministerio público y también a la fuerza pública por la prudencia con la que han manejado este conflicto, evidentemente en el Cauca y se los he dicho a las comunidades, el Cauca no resiste un bloqueo más. Con la fuerza de la palabra en menos de 48 horas hemos logrado solucionar este bloqueo. Queda demostrado que la vocación de diálogo en el departamento del Cauca ha permitido que las reclamaciones justas de las comunidades puedan tener también respuestas oportunas. Hoy con el gobierno nacional que hace presencia aquí con el ministro del interior, la ministra de agricultura, la ministra de vivienda y se traza una hoja de ruta en el que se va a ir trabajando de manera técnica, jurídica y financiera para dar respuesta a los planteamientos que ha hecho la comunidad, como es el tema del reconocimiento, el tema de tierras y el tema de vivienda. Vamos a hacer una mesa técnica en la ciudad de Bogotá para responder seriamente hasta dónde podemos alcanzar en unos apoyos que piden las comunidades en su territorio, en vivienda, desarrollo productivo, algo de vías, reconocimiento político y después de ello anunciar los avances y hasta dónde podamos llegar para ser serio, no generar acuerdos imposibles de cumplir, simplemente por el prurito de que tenemos que levantar el bloqueo, el 2 en el territorio de las propias comunidades traeremos la información. ¡Gracias!